La pregunta no es que sea de la felicidad. La pregunta es, la gente me preguntaron que qué era la felicidad. Y me dijeron, bueno, de verdad que es bien compleja. Pero tú sabes que queríamos básicamente explicar un poquito qué es lo que estábamos haciendo. Y básicamente quiero empezar diciéndoles que yo no soy ningún coach. Lo respeto muchísimo a los que son realmente, por eso quiero aclarar que no pretendo serlo ni soy absolutamente ningún coach. No soy psicólogo, no soy psiquiatra, soy médico, soy oncólogo, veo día a día pacientes con cáncer, es lo que hago. Y básicamente esta idea salió conversando con Edgar. ¿Cómo generar herramientas para poder ayudar a los pacientes, no necesariamente con cáncer? Los pacientes durante toda esta etapa de angustia, durante esta etapa de aislamiento físico, que de alguna forma fue llamado aislamiento social, y que este aislamiento social es uno de los elementos claves en el tema de la felicidad. Porque se sabe que los pacientes con cáncer, que tienen grupos de apoyo, que tienen la familia, que tienen todos estos factores alrededor, tienen mayor sobrevida. O sea, eso está demostrado. Está demostrado y lo han demostrado en grupos con pacientes femeninas, con cáncer de seno, cáncer de mama, que tenían grupos de apoyo por el tema del cáncer, tenían mayor sobrevida que las pacientes que no lo tenían. Se sabe que es uno de los temas que vamos a abordar con Luis, que es el tema de cómo la inversión, lo que llaman la inversión social, la inversión alrededor de ese tema de estos vínculos con la familia, todo eso genera apoyo y hay evidencia que demuestra que los pacientes le van mejor. Y lo otro que evidentemente es observaciones que tenemos como médicos, es que los pacientes que tienen una actitud positiva, los pacientes que ven el vaso la mitad lleno y no la mitad vacío, que tú por un lado estás deprimido y los ves ahí y dices, guau, ¿cómo pueden seguir adelante? Y los ves y siguen peleando, siguen peleando. Y son esos pacientes los que siguen peleando, los que tienen estructuras para seguir adelante y son los que sobreviven y los que tienen mayor sobrevida. Cuando a veces yo tengo pacientes que me dicen, yo quiero ver a mis nietos graduarse, yo quiero hacer estas cosas que tengo pendientes, aunque parezcan sencillas, el tener esa visión de futuro, el tener eso pendiente y lo conversamos, cuando hablamos de Viktor Frankl, en toda la experiencia de él, de lo que fue los campos de concentración, cuando había esa visión de futuro y que esos presos que tenían esa visión de futuro realmente sobrevivían. Entonces, básicamente, lo que estamos tratando es de buscar expertos en el tema y Luis Maturén, increíble también, no es ningún psiquiatra ni psicólogo, es de hecho un ingeniero que se ha formado y se ha entrenado en este tema de la psicología positiva. Y la razón por la que conversábamos con Luis era porque ellos, hay muchos autores, y yo básicamente he estado leyendo y me han mandado una cantidad de libros, Margaret me mandó más. Empecé por este, el del que la gente ha pedido alguna literatura, que es la ventaja, el de la felicidad o como herramienta. Después me mandó este otro y este es el hombre busca de sentido que también conversó Luis. Bueno, básicamente lo que yo he estado leyendo es tratando de aprender del tema, tratar de conseguir la explicación a muchas de las observaciones que yo veía de que definitivamente probablemente la felicidad no es un destino, donde muchas veces todos queremos llegar a un sitio y siempre estamos pensando que si nos vamos a casar vamos a ser felices, si vamos a comprar una casa vamos a ser felices, si vamos a comprar un carro somos felices y llegamos al carro, llegamos a lo que queríamos y no necesariamente somos felices. Entonces, que hay que disfrutar el camino y que probablemente en ese camino con cada una de estas metas vamos a lograrlo. Entonces, lo que fui leyendo a todas estas personas y lo que Luis ha hecho con su grupo en Venezuela es que ha tratado de, no sé si simplificar o tratar de reunir estos diferentes pensamientos de expertos en psicología positiva y al final han tratado de presentar de una forma sencilla cuáles serían los seis aspectos ingredientes más importantes de este tema de felicidad. Y hoy básicamente queríamos conversar con Luis el tema de de lo que tiene que ver con las conexiones sociales o el soporte social y el segundo es con los pensamientos positivos. Son básicamente las dos cosas que queremos desarrollar hoy como tema. Y yo creo que que es muy importante el tema de de que hay evidencia científica detrás de esto. La gente dice bueno, es que estos tipos son optimistas. Bueno, pero hay evidencia que demuestra que la gente con ciertas características tienen mayor sobrevida, con ciertas características se enfrentan distinto y que probablemente es la felicidad la que lleva al éxito y no el éxito el que lleva a la felicidad. Márgara, una de las cosas que hablábamos era que estas una de las formas de tener estas cargas de positividad o de paz o de tranquilidad o de era a través de la meditación. ¿Cómo funciona la meditación? La meditación a pesar de de los muchos prejuicios que hay acerca de si hay que poner la mente blanca o etcétera o si es muy complicada, realmente meditar es respirar de determinada manera más consciente de lo que lo hacemos normalmente y observar lo que está sucediendo adentro de mí, en mi cabeza, con mis emociones, con mi cuerpo, con alrededor de mí, observar eso que está sucediendo aceptándolo, ¿no? Y tiene mucho que ver justo con lo que hablábamos hace un ratito, aceptar todo lo que está sucediendo sin discriminarlo, permitir que siga sucediendo y es un proceso que pone en marcha apenas empiezo yo a meditar de esta manera en lo que yo pongo la atención en esa respiración hay procesos bioquímicos, neurológicos, energéticos, físicos a nivel de cortisol y todos los procesos que se van desprendiendo si los niveles de cortisol bajan que se producen en el cuerpo porque yo medito el nivel de cortisol baja y eso ya está probado científicamente desde hace más de 20 años con Abraham Maslow que comenzó a hacer los primeros experimentos con cotas imagínate ni siquiera eran con personas él le ponía los nodos de los electrocardiogramas a las mascotas y las acariciaba y veía lo que sucedía con las ondas del cerebro y entonces veía cómo las ondas se veían más armónicas menos caóticas y de allá para acá numerosos científicos en montones de universidades han seguido haciendo esos estudios los más recientes que se hicieron desde el año 2010 para acá fue con monjes que los ponían a meditar y les hacían todo su ccb y ahora la última persona que sé que lo ha hecho es John dispensa que de hecho te mandé los videos de algunos videos de él de esta serie documental y está aprobado científicamente en lo que yo comienzo a meditar todo esto sucede en mi cerebro y en el resto de los sistemas de mi cuerpo y ni siquiera tengo que poner la intención o hacer un esfuerzo de llamar a pensamientos positivos o de concentrar en pensamientos positivos simplemente por respirar de esta manera y hay una sensación de bienestar y luego dime no es que es importante eso porque uno siente la idea que meditar es como relajarse y empezar a pensar en cosas positivas claro porque es que en algún momento nuestros papás nos dijeron estás castigado vete a tu cuarto y medita cerca de lo que existe y entonces eso implicaba irnos al cuarto y pensar reflexionar pero realmente meditar es como estar en un estado de contemplación activo porque no solamente te sientas a respirar y a esperar a que todo pase sino tú estás activando la respiración una respiración consciente una y otra vez y así mismo también estás activando el observar tus pensamientos tus emociones tus sensaciones físicas todo lo que en tu mente aparece que viene en el subconsciente que además eso es el 95 de las cosas que aparecen en nuestra mente está comprobado científicamente viene en ese subconsciente y allí están metidos creencias limitantes hábitos que tenemos quizás toda la vida queriendo cambiar y que no hemos podido cambiar porque sabemos que quizás no son los más beneficiosos para mí allí están nuestros miedos por ejemplo todo está en ese 95% de la mente que es el subconsciente y está viniendo de manera que yo no puedo controlar y aunque quiera controlarlo nunca lo voy a poder controlar entonces nada más es respirar observar y aceptar que eso está viniendo mientras más entrenamos la atención con esa respiración y ese observar lo que sucede es que somos más conscientes de cuando vienen esos pensamientos que además aparecen siempre en recomendaciones porque por ejemplo si en este momento pensamos en algún recuerdo que tengamos de nuestra niñez de nuestra adolescencia que haya sido fuerte que haya sido triste para nosotros aunque no lo querramos el recordar ese hecho hace que nosotros también sintamos las emociones que sentimos en ese momento aunque no sé aunque yo no lo haga de manera consciente ¿verdad? ¿nos ha sucedido eso? sí y eso nos sucede todos los días yo pienso en mi abuela cuando falleció yo estaba en México en San Venezuela no me pude despedir y nada más pensar en ella siendo esa emoción y no me puedo deslastrar de ella lo que sí puedo hacer es observarla concientizar que esa emoción está allí que es lo que te decían los japoneses acerca de sus duelos cuando tú concientizas y reconoces que esa emoción está allí ahí se abre un espacio entre tú y esa emoción simplemente porque estás haciendo conciencia de ella y cuando se hace ese espacio pues empieza a desvanecer si dejas de sentirla tú sabes que habíamos tratado yo había estado viendo un ejercicio que habíamos sugerido que la gente lo hiciera que era que tratar de identificar durante el día tres emociones positivas tres cosas que te llenaron de alegría ya sea porque comiste algo ya sea porque saludaste a un amigo tres cosas y tratar de que día a día las fueras anotando y que tratara de que fueran diferentes que no fueran las mismas cosas no porque te guste la comida X los chilaquiles todos los días tratar de repetir lo que te gusta o que sentiste placer cada vez que lo hiciste y te vas a dar cuenta que haciendo ese ejercicio de escribir tres cosas hoy y tratar de escribir mañana otras tres y tratar de escribir durante una semana y tratar de que sean diferentes ese reto ese ejercicio de buscar cosas y tratar de identificar cosas para escribirlas de que te dieron placer te va generando el ejercicio de prestar atención o tenerla abierta a la mente a buscar esas experiencias positivas y esas cosas que te dan satisfacción y es uno de los ejercicios que hacen para que las personas tengan un poco la perspectiva más abierta más positiva hacia ver las cosas con un ángulo distinto porque a veces las cosas pasan y te dan alegría o no le das el valor o el realce que realmente le debes le das ¿no? Cristian ¿tú haces meditación? Yo no hago meditación dos de mis hijos si hacen meditación ok mi hija la menor mi hija la menor la meditación le ayuda bastante porque ella a veces tiene problemas de ansiedad y la meditación la meditación le ha servido bastante desde el año pasado mi hijo el mayor que vive aquí conmigo empezó a meditar este año y me dice que un chip se le movió me dice un chip porque en el caso de mi hija fue algo recomendado que le hizo bien en el caso de mi hijo fue curiosidad y además encontró una satisfacción él pues nadie se la contó y nadie se la nadie se la nadie se la recetó y y sé que medita por lo menos dos o tres veces por semana y lo veo y este y le hace mucho bien yo nunca he meditado yo nunca he meditado nunca yo creo que a veces uno lo puede hacer inconscientemente ¿no? a veces evidentemente no es que esté realmente meditando pero a veces uno yo recuerdo cuando yo estaba estudiando medicina que yo hice unos cursos llamaban meditación alfa pero básicamente era enseñarnos a entrar en el ritmo alfa del cerebro las ondas alfa es cuando uno son de 4 a 6 de la mañana que en teoría es la época de mayor productividad y se sabe que muchos de los grandes compositores de música hacían composiciones en esos ritmos de las ondas cerebrales y nos enseñaban cómo entrar en estado alfa tratándonos de ver si con eso podíamos rendir más en los estudios de medicina si nos enseñaban a que pudiéramos estar súper digamos despiertos no solamente 4 a 5 de la mañana que era la época de mayor creatividad de mayor lucidez entonces yo creo que bueno hay gente que tiene esa capacidad o lo ha hecho el entrenamiento para entrar formalmente en esos estados donde pueden revisar y pueden de alguna forma poner la casa en orden ¿no? yo volviendo un poco a lo que tú dices yo yo no sé si sea esa esa técnica que tú dices el horario o esa hora mágica en la cual aparece de alguna manera la inspiración o tenemos más atención pero yo antes de la medianoche no por una cosa cuando se trata de trabajo mío de creatividad de escribir ya sea un texto escribir música o cualquier creación que tenga que ver de mi parte yo siempre todo lo que he hecho en mi vida desde que tenía 18 19 años siempre fue después de las 12 1 de la mañana que es el único momento en el cual yo creo que me alineo con mis ideas y no sé si los astros tienen algo que ver pero es a mí solamente me funciona de esa manera yo en este caso por ejemplo de la cuarentena yo dije en mi caso que pensé que me iba a servir mucho porque porque uno está más tiempo en casa y le dedicas más tiempo a tus cosas pero a mí se me puede pasar el día completo haciendo otra cosa y esperar hasta la medianoche 12 1 de la mañana para finalmente empezar a escribir una sola nota una sola palabra Edgar es un poco el uno de mis inspiradores en todo este tema de buscar un poco la la razón detrás de todo esto y le estaba conversando al principio Edgar no estaba conectado y que ha sido un poco la idea de que estas herramientas pueden ayudar a manejar un poco el tema del aislamiento social y de toda la ansiedad que hay y la gente pues está desesperada de salir a la calle de darse un abrazo de irse para la playa de verse con los amigos porque definitivamente este este apoyo social es uno de los grandes secretos de la felicidad y yo les recordaba que una de las cosas que me sorprendió en Estados Unidos cuando yo estaba revisando vino un conferencista a dar unas conferencias importantes sobre la epidemiología y nos decía que por ejemplo los latinos en Estados Unidos tenían una tasa de mortalidad menor que los americanos y yo decía ¿cómo puede ser si los latinos mi impresión era que a veces no tenían acceso a los sistemas de salud que no los latinos tienen mayor sobrevida en Estados Unidos que los americanos yo estoy seguro que tiene que ver con con las conexiones y con el soporte social nosotros todos los latinos nos ven en los centros comerciales nos ven en familia nos ven en los cines nos ven en Disney o sea los ven a todos con ese apoyo en familia los ven los fines de semana todos juntos los ven o sea es distinto yo creo que ese apoyo familiar de que tú tienes un problema y tienes amigos tienes gente a quien vas a buscar de alguna forma eso tiene que tener implicación dentro de esto hiciste tu propio TED Talk y hay y hay uno que está basado en estudios muy contundentes sobre la relación tan estrecha que hay entre la felicidad la perspectiva de vida y la profundidad de las relaciones interpersonales o sea que se han hecho estudios de gente que hubo un estudio muy largo no recuerdo ahora el nombre pero lo puedo buscar un estudio que yo creo que se hizo por 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 más de 70 años se logró hacer el seguimiento a una muestra de personas sí creo que lo comentaba es el estudio de la universidad de Harvard que ha seguido por más de 70 años desde lo que eran morochos univitelinos y han visto incluso el impacto genético no en la felicidad fue un estudio bastante largo que se hizo y a una muestra de personas a lo largo creo si mal no recuerdo 70 o 60 años y y los que demostraban mayor longevidad y mayores niveles de felicidad eran las personas que había lo que los diferenciaba eran las personas que habían logrado tener relaciones interpersonales que fueran profundas o sea la calidad de las relaciones interpersonales que tenían de modo que que sí que obviamente culturalmente nosotros los latinos si o sea mucha gente mucha gente piensa que sobre todo aquí en los Estados Unidos que los latinos somos una raza y realmente lo que somos es una cultura una cultura compuesta de muchas razas y compuesta de muchas religiones y compuesta de muchos orígenes étnicos creo que lo que nos une hasta lo que nos 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 sintetiza como cultura es la comodidad que tenemos para expresar sentimientos por relación a otras culturas y definitivamente si tenemos esa facilidad para expresar los sentimientos pues se abren más espacios para relaciones interpersonales que sean más que sean más profundas y que sean más más cercanas y eso obviamente a la larga pues va va a devenir se va va a aumentar las posibilidades de felicidad y por lo tanto de longevidad hace rato lo que logré escuchar cuando entré a la conversación estaba hablando de la meditación como herramienta para el foco y yo creo que obviamente todos desarrollamos hábitos en los que nuestro foco está más en lo que logramos lograr mayor foco porque realmente en mi experiencia el verdadero el verdadero activo no es el tiempo sino el foco porque tú puedes dedicarle 5, 8 horas a algo y no lograr ningún tipo de resultado pero si le dedicas una hora estando enfocado vas a poder lograr muchísimo más y creo que la meditación yo la practico desde hace o sea la meditación llegó a mi vida hace aproximadamente 10 años pero desde hace dos años he estado practicándola con mayor de una manera mucho más disciplinada igual siempre igual no es una como cualquier otra como cualquier otra disciplina es una cosa que a veces a veces la sigues mejor a veces a veces te olvida sobre todo cuando las cosas están saliendo bien y te sientes bien entonces tiendes como a tiendes como a descuidar la meditación y gran parte es justamente la parte más importante de la disciplina de la meditación como herramienta para el bienestar es que cuando cuando las cosas cuando hay tormenta hay que meditar y cuando hay sol hay que meditar hay que meditar siempre porque es un músculo como hacer ejercicio como alimentarte bien siempre hay que estarlo hay que estarlo practicando y si es una manera si es una herramienta a mí me alegra mucho y creo que parte de estas conversaciones que tú estás iniciando ayuda en este sentido que es a a desmitificar la meditación o sea la meditación por muchos años se ha se ha relacionado con 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 los aspectos espirituales de la vida con los aspectos místicos metafísicos y aún cuando sí cuando sucede cuando sucede a un nivel que no es tangible desde el punto de vista que no lo puedes realmente tocar la meditación es muchísimo más concreta muchísimo menos abstracta de lo que de lo que muchos de los prejuicios sobre la meditación no los prejuicios y los clichés sobre la meditación que 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 han existido por muchos años o sea cada vez de hecho Luis expositor que no se ha podido creo que comunicar por el tema de la internet de Venezuela él lo hablaba que cada vez hay más científicos y cada vez hay más estudios concretos científicos verificados de los grandes beneficios de los grandes beneficios concretos y para el bienestar y para la salud de la meditación que no es otra cosa sino lograr ejercitar lograr 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 incrementar esa distancia entre tus pensamientos y tú hay en cualquier momento Márgara siéntete libre de interrumpirme es porque básicamente todo lo que lo que yo estoy contando aquí es lo aprendido de ella que es mi instructora de meditación desde hace muchos años y más concretamente desde hace dos años y si tú tienes vamos a llamarle o sea desde los desde desde civilizaciones precolombinas que le llamaban el mutote hasta uno en Venezuela que le llamaba el coco o en Estados Unidos que le dicen el buggy man es toda la niebla mental todas las cosas que nos oprimen mental y emocionalmente de manera real es decir causado por problemas que son reales y concretos y también simplemente nubla mental nubla ni niebla que viene y que está allí la si nosotros logramos dedicar 20 minutos al día a estar en silencio y a través de la respiración y yo quisiera en cualquier momento me interrumpen Márgara para hablar de la respiración cuando la gente te dice pero respira respira que muchas veces a veces te molesta que tú estás en medio de una que tú estás en medio de una situación estresante de una situación que te pones de una ansiedad y viene una persona y te dice pero tranquilo todos están en tu mente respira te pones peor pero hay una razón concreta para la respiración y es que el aquí y el ahora en cualquier momento tanto mis amigos que están acá Cristian, Márgara o René si no soy claro porque no soy un experto tampoco me avisan y yo y recapitulo pero básicamente si yo si yo me siento porque de las cosas que a mí más me ha preocupado con relación a la que no es ahora pero sí durante muchos años con cuando se habla de meditaciones justamente la charlatanería alrededor de una herramienta de bienestar muy concreta y que lleva milenios y milenios practicándose por distintos siendo practicada por distintas civilizaciones cuando hablamos del aquí y del ahora hay una manera de desmitificarlo el aquí y el ahora es simplemente ubicarte en un tiempo que no es ni el futuro ni el pasado y como lo decía Luis la semana pasada el 90% de nuestros problemas o de las situaciones que interpretamos como problemas no están pasando o pasaron o sucedieron en el pasado y estamos anclados allí que por lo general eso produce sentimientos de depresión o está en el futuro que es lo que produce la ansiedad los problemas existen en situaciones retadoras y problemas que son reales y nosotros como negociadores lo entendemos muchísimo mejor que digo hemos tenido muchísimos años de situaciones reales y concretas que son problemas la meditación cuando nosotros logramos a través de la respiración anclarnos la respiración nos permite saber que estamos aquí si yo todo lo que está vivo respiro si yo por 20 minutos cierro mis ojos y me concentro en el aire que entra por mi nariz y que gentilmente sale por mi nariz yo estoy anclándome al aquí y al ahora es una manera de aterrizarme en el aquí y en el ahora entonces si yo si yo tengo la oportunidad de sentarme 20 minutos y con mis ojos cerrados comienzo a poner mi atención en la respiración una y otra vez hay muchos pensamientos que vienen y los pensamientos van a venir Margar ¿cuántos pensamientos tenemos al día aproximadamente? entre 70.000 a 250.000 pensamientos eso implica que en un segundo estamos teniendo entre 4 y 8 pensamientos todos y todos estos pensamientos no son conscientes son pensamientos que vienen de ese subconsciente que ya les mencioné hace un ratito entonces si nosotros nos ponemos a respirar y cada vez que vienen todos estos pensamientos sean pensamientos obsesivos pensamientos que nos producen terror pensamientos que nos producen placer pensamientos que nos producen miedo todo tipo de sensaciones nosotros dejamos que sucedan y cuando sentimos que estamos siendo distraídos por esos pensamientos gentilmente volvemos a colocar la atención sobre la respiración tocamos la barriga y sentimos como la barriga se infla y se desinfla con la inhalación y la exhalación con el tiempo vamos a generar una distancia entre nosotros y esos pensamientos como si estuviéramos viendo una pantalla de cine cuando vamos al cine o cuando íbamos al cine previo a la pandemia cuando estamos viendo una película nosotros sentimos terror sentimos emoción sentimos ganas de llorar nos conmueve en el momento que la película termina apagamos el televisor o nos salimos del cine nos sentimos completamente diferente eso que sucedió en el cine eso que sucedió en la película no es real nunca sucedió sin embargo los efectos de eso sobre nuestro cuerpo fueron reales esas sensaciones y emociones fueron reales entonces de alguna manera la mente es la pantalla de cine y lo que está sucediendo en la película son los pensamientos y nosotros logramos a través de la meditación establecer una distancia entre nosotros y la mente entonces el argumento que hemos tenido muchos de que lo que pasa es que yo no puedo meditar porque mi mente no se para nunca es que la mente no se va a parar nunca la mente jamás se para ni cuando estamos dormidos se para la mente la meditación no busca detener la mente la meditación no busca no busca controlar la mente no busca apaciguarla lo que busca es lograr desde la gentileza y la respiración observarla y qué es lo que va a suceder a la larga que ojo no sucede ni en la primera meditación ni en la segunda esto es una disciplina y es como un entrenamiento qué es lo que va a suceder a la larga que vamos a entrenar nuestra atención entonces si yo me reúno qué sucede si yo me reúno 20 minutos al día con aquello que más miedo me da en la vida qué sucede a lo largo de 30 sesiones en frente le vas perdiendo el miedo porque lo aterrizas porque comienza a dejar de ser esta cosa tan grande para volverse cada vez más cotidiano entonces yo puedo establecer esa distancia entre lo que más me aterra entre lo que más me preocupa entre lo que más me angustia y poder entonces tomar decisiones muchísimo más asertivas en la vida porque la conflictividad no se va a ir o sea los problemas y las situaciones de reto en nuestra vida no se van a acabar y cuando yo digo todo esto se lo digo a ustedes y me lo digo a mí mismo o sea esto es esto es un moebius esto no termina pero si yo si yo si la conflictividad no desaparece pero yo puedo cambiar mi relación con la conflictividad para entonces tener la capacidad y el espacio para tomar decisiones más asertivas y en eso consiste la meditación es ese ejercicio de poder establecer una distancia y poder nosotros entender y vivir o sea verlo ver claramente que no somos la mente que la mente es una parte de nosotros pero no es la totalidad de quienes somos nosotros el esa de eso se trata o al menos esa es la forma en la que en la que en la que yo he entendido la meditación como una herramienta de bienestar yo le agregaría ahí algo y es que si hay una capacidad de que la mente se calme de hecho claro pero no controlarla amarrarla no 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 es de hecho si la intención de el querer controlarla es que cuando yo respiro y pongo mi atención en la respiración una y otra vez estoy entrenando mi atención mi capacidad de poner la atención allí y es es como como esa luz esa luz de teatro si yo estoy poniendo mi atención en este punto y estoy completamente eligiendo conscientemente ponerme atención en ese punto que en este caso mientras meditamos es la respiración la mente no puede poner hacer que se les díe mi atención porque yo elijo y estoy entrenando y estoy refinando en poner mi expresión acá y mientras más refinada sea esa tensión la mente comienza a calmarse porque la mente es es como hay bueno hay montones de ejemplos acerca de la mente pero la naturaleza de la mente es deambular es divagar es estar buscando como los niños pequeños que son curiosos y después que consiguen un un juguetito y lo dilucidan se aburren y van por otra cosa más así es la mente pero si yo estoy poniendo mi mente mi atención acá mientras medito mi mente comienza a apaciguarse y y aún cuando siguen apareciendo pensamientos y siguen apareciendo emociones y recuerdos y e ir al futuro mientras yo estoy aquí mientras más entreno mi capacidad de ponerme atención en la respiración menos me voy a distraer por lo que está apareciendo en mi mente en mi cuerpo en mis emociones y y eso hace que además yo sea capaz de observar con mi tidez esos pensamientos que pueden no ser placenteros pero también los placenteros todos y y aquí el otro día hablaba con René acerca de eso que llamamos los pensamientos positivos porque son muy buenos los pensamientos placenteros los pensamientos de bienestar pero si yo no estoy presente por ejemplo les voy a poner un ejemplo muy concreto yo me despierto hoy o me voy a la cama esta mañana con la determinación de que mañana el día me va a rendir y voy a producir muchas cosas y no voy a levantar temprano y voy a estar muy inspirada y voy a leer un decreto de puros pensamientos positivos para ayudarme en esa en esa determinación y me despierto me despierto tarde porque tuve migraña en la madrugada y además había un vecino que componía una música a todo volumen y entonces total que me desperté en la mañana trasnochada con el resto de la migraña cansada obviamente sin enfoque y ¿qué pasa ya por allí? ¿dónde quedaron todos los pensamientos positivos que yo me repetí a mí misma? ¿y dónde quedó toda esa determinación de que me voy a levantar temprano y voy a hacer esto y aquí y otro y me voy a sentar a escribir y voy a trabajar en ese video que estoy haciendo? ¿dónde quedaron esos pensamientos positivos? Ahí lo que lo que haría en una persona que medita es o sea porque obviamente allí viene una frustración un sentirse mal con uno mismo porque toda la determinación que tenía ya no está además me siento culpable porque ¿cómo es posible que yo no pueda ni siquiera levantarme temprano? entonces lo que haría en una persona que medita y la recomendación que yo daría a alguien es fluye con eso porque no podemos controlar nada en la vida no pudiste controlar la música del vecino no pudiste controlar que tuviste migraña que no pudiste dormir que no pudiste descansar y en ese momento lo mejor que puedes hacer es uno acepta que eso es la situación que tienes frente a ti y con mucha gentileza contigo crear un nuevo plan mover la tensión es mover la tensión porque ya al vecino no lo pudiste callar eso ya pasó la migraña ya te dio no te levantaste a la hora que te levantaste todas las afirmaciones que hiciste la noche anterior no se van a cumplir y no pasa nada o sea un pensamiento es capaz de ordenarte el día completo y estoy seguro que todos aquí han pasado por eso un pensamiento un pensamiento es capaz de cambiarte el ánimo durante un día completo claro y eso nos lo decimos nosotros porque estamos habituados a pensar en el pasado y a estar todo el tiempo en el pasado pero si en este momento yo simplemente hago un ejercicio de respirar y observar me doy cuenta que ese es un pensamiento un pensamiento que me está diciendo así aquí ya se te arruinó el día cuando en realidad se me arruinó una hora de la mañana no se me arruinó todo el día se me arruinó una hora o dos horas de la mañana mientras me desperté me doy cuenta de la pesadez que tengo me doy cuenta de que no me pude despertar temprano y que puedo hacer yo al respecto bueno dejar de mirar para atrás porque vivimos nuestra vida y es un hábito que tenemos desde que somos pequeños lo hemos ido aprendiendo y refusándolo vivimos nuestra vida frente al volante pero viendo por el espejo retrovisor de los laterales o el de acá y entonces el ver constantemente a ese espejo retrovisor hace que nuestra visión esté allá y no aquí o al frente y por eso es que desde el punto de vista de la medicación nosotros observamos de la misma manera esos pensamientos que llamamos desagradables como los pensamientos que llamamos desagradables que si el cuerpo domina la mente bueno está demostrado que el cuerpo y la mente están absolutamente conectados que lo que sucede en nuestra mente sucede en nuestro cuerpo y yo les voy a robar dos minutos y les voy a pedir que hagamos un ejercicio de visualización aquí Edgar lo ha hecho Tamara que anda por ahí también lo ha hecho hace mucho sangre les voy a robar dos minutos de su tiempo para hacer un ejercicio muy simple de de visualización para que veamos esa conexión entre la mente y el cuerpo y además lo poderosa que es la mente ¿les parece bien? dale ok entonces vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a visualizar frente a nosotros una mesa cualquier mesa y arriba de la mesa hay una cesta de frutas un montón de frutas con las frutas que ustedes quieran no importa pero arriba de todas las frutas hay un limón y este limón es grande verdecito brillante lo tomas con tu mano y y lo picas a la mitad como un cuchillo y acercas la primera mitad del limón a la nariz y inhalas y percibes ese olor maravilloso fresco de verano del limón poco a poco te lo acercas a la boca y vas exprimiendo gota a gota en tu lengua las saboreas percibes ese sabor riquísimo y haces exactamente lo mismo con la segunda mitad del limón te lo acercas a la nariz inhalas percibes ese olor divino fresco y lo acercas a la boca y poco a poco vas exprimiendo el jugo de limón en tu lengua y lo vas saboreando ese jugo sabroso fresco y entonces abrimos los ojos ¿qué sintieron? aquí Ana estaba muerta de la mesa Ana estaba sonriendo ¿qué sentiste Ana? estaba ácido estaba ácido ok ¿y tú Cristian ¿qué sentiste? yo sentí yo sentí el limón yo sentí el limón frío en mi mano y sentí acidez cuando lo puse en la lengua Tata Tata López dice que salivó ok ¿y tú Tama? ¿qué sentiste? 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 todo lo que estaba sucediendo y fue muy visual para mí esta vez lo he hecho en varias oportunidades pero esta vez fue muy visual o sea veía el limón y cada vez lo veía más grande y lo agarraba en mi boca y el segundo limón fue todavía más espectacular bueno quizás porque ya lo habías hecho y de hecho Lourdes dice que respiró frescura cuando tolió el limón entonces ahora tiene la pregunta ¿no Márgara? sí porque todo lo que ustedes sintieron y yo o sea yo lo he hecho yo vengo haciendo este ejercicio lo aprendí en el 2007 lo recuerdo claramente y entonces bueno lo hice la primera vez en el 2009 en el 2009 así es no en el 2007 también haciendo el 2007 y cada vez que yo veo este ejercicio tengo todas las sensaciones a veces es una presión aquí como cuando cubrimos algo muy ácido a veces es como que la piel se me pone de gallina salivo siempre eso sí hay gente que me dice no bueno yo no sentí el limón pero me vi en la playa con una limonada y tú sabes tequila ok ahora la pregunta es un tequilita exacto con limón ¿dónde estaba el limón? la punta de todas las frutas fue lo que dijiste que de todas las frutas se estaba encima pero el limón estaba en tu mente en tu mente el limón era un pedo de salmier ustedes arribaron Ana sonrió como cuando alguien algo le pica porque yo la estaba viendo yo no lo hice porque yo sabía para dónde iba Márgara a los que pude ver tenían reacciones en los ojos todo lo que ustedes sintieron fue real lo único que no era real era el limón el limón era un pensamiento y ni siquiera era un pensamiento de ustedes era un pensamiento mío yo los induje a ustedes a que pensaran acerca del limón y en ningún momento mientras escribía el aroma o el sabor del limón dije la palabra ácido dije fresco veraniego divino delicioso etcétera pero nunca mencioné la palabra ácido y entonces fíjense un simple pensamiento de un limón las reacciones corporales que provocó las reacciones emocionales que provocaron en ustedes bueno nosotros porque yo me incluyo quizás en nuestra mente exacto en mi imaginación quizás alguno no sé si alguno se fue en su mente y les trajo recuerdos de limón o otra cosa pero así de poderosos son los pensamientos de nuestra mente entonces esas mismas esas mismas reacciones en nuestro cuerpo son producidas por los pensamientos que llamamos positivos como los pensamientos que llamamos negativos si ustedes salivaron y sintieron ácido el limón y era simplemente un ejemplo de dos minutos placentero porque no porque bueno un limón podría producirte placer aunque sea ácido ahora como me lo dijo Margaret hace 13 años a mí la primera vez ahora imagínate lo que un pensamiento negativo de verdad puede producir en tu ritmo respiratorio en tu ritmo cardíaco o sea la alteración de la homeostasis que puede producir un pensamiento negativo y tenemos entre 70.000 y 250.000 pensamientos al día sí y además estos pensamientos no son conscientes lo repito es que esto es sumamente importante que quede claro estos pensamientos no son conscientes es decir pensamientos conscientes son el si está haciendo oscuro debería encender la luz y después que termine esto necesito sentarme a escribir unos ejercicios que tengo pendiente de mandarle a un coach porque mañana voy a estar a fun y no voy a poder mandárselo eso tengo que llamar a mi mamá a ver si recibió la compra esos son pensamientos conscientes pero luego esos pensamientos conscientes son el 5% 7% de nuestra mente el 90 y tantos por ciento son pensamientos inconscientes que vienen del inconsciente o del subconsciente dependiendo de cuál palabra quienes usan vienen de ahí atrás yo les digo así vienen de ahí atrás y nosotros no controlamos cuando aparecen no controlamos las reacciones que tenemos de ellos porque muchas veces estos pensamientos tienen que ver con cosas que sucedieron en el pasado esas cosas que sucedieron en el pasado nos meten una culpa angustia depresión tristeza o Edgar lo dijo son cosas que tienen que ver con el futuro que nos ocasionan no ansiedad por el futuro en sí mismo sino que el ser humano son muy especiales el ser humano necesita controlar necesita saber que está viendo algo ahí al frente que puede ver que puede tocar que le puede poner un nombre y entonces cuando muchas veces esos futuribles no son así de concretos para nosotros y entonces no podemos saber cómo van a venir como por ejemplo ahorita una gran conversación en charlas es qué va a pasar después del COVID qué va a pasar con mi negocio cómo tengo que replantearme yo mis proyectos porque bueno porque realmente no sabemos a ciencia cierta cómo va a ser y el ser humano eso que no puedo ver tangiblemente que no puedo tocar tangiblemente me produce miedo y hay una reacción en mi cuerpo y en mi mente frente a ese miedo que es pelear con 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 más ahínco para saber cuál que es eso que está allí eso me produce una respuesta de estrés y eso me produce aún más ansiedad es como un círculo vicioso ese miedo me produce más ansiedad y así entonces si yo en este momento les pido a ustedes que respiren de cierta manera o nos pido porque me incluyo yo allí que respiremos de cierta manera y observemos todo eso que está pasando en mi mente que se ve muy real porque es una maravilla la mente tiene esta capacidad de hacer las cosas tan vívidas que nosotros sentimos que son reales y como así como el ejemplo que les puse de algo un recuerdo de algo terrible que sucedió hace 20 años cada vez que viene ese recuerdo yo lo siento otra vez como si estuviese pasando justo ahorita es porque porque mi mente no puede dilucidar que eso no está pasando ahorita que eso pasó hace 20 años aunque el dolor se sienta real o la alegría se sienta real porque también hay un montón de recuerdos que tenemos todos los días que son hermosos que son cálidos que son amorosos y se sienten reales y así me siento ahorita en este mes por ahí alguien preguntaba que si hay un ejercicio para bloquear los pensamientos pero lo primero que hacemos es que no tratamos de bloquear los pensamientos o las emociones porque para mí es un ejemplo cuando yo trato de bloquear de reprimir de controlar esos pensamientos o esas emociones es como si tuviésemos si tuviésemos una represa ¿sabes no? una represa los venezolanos nos van a poner la represa del gurí ¿no? en la pared de la represa se está y va acumulando agua agua que viene de los ríos de la lluvia etcétera y esa agua que está aquí contra la represa hace presión contra la pared y siempre hay algunas compuertas abiertas para que fluya esa agua y haya un balance haya un buen nivel de esa agua y la presión que hace el agua si yo cierro todas las compuertas es decir si yo trato de controlar mi mente mis pensamientos etcétera lo que va a suceder es que primero va a seguir llegando el agua a esa represa por lluvia por ríos por lo que sea la presión se va a hacer cada vez más fuerte contra la pared de la represa y ¿qué sucede? en algún momento el agua va a rebasar la represa o la represa va a ser y va a haber resquebrajamientos y el agua va a salir de manera caótica y se va a llevar por delante bueno bosques caseríos de todo no hace falta que se lo especifique más entonces la la consecuencia es peor que solo hacer ejercicios de mindfulness o meditar para mí lo mejor es meditar porque además es un hábito que aprendemos a hacerlo con los ojos cerrados y luego comenzamos a hacerlo también con los ojos abiertos y entonces esta claridad mental o esta paz o lo que sea que conseguimos cada vez que meditamos porque cada vez que se cerramos los ojos y meditamos es diferente entonces supongamos que yo ahorita medité ahorita todos meditamos y lo que yo estoy sintiendo aquí es como calma tranquilidad relajación ¿qué hago yo para que este estado esto que estoy sintiendo yo ahorita aquí pueda sentirlo el resto el resto del día es como muchas veces yo una vez escuché a una persona criticando a los yogis y decía claro tú meditas una hora del día pero el resto de las 23 estás amargada claro esa persona tenía algo en contra de esa persona que practicaba yoga pero bueno pero el ejemplo me sirve mucho porque meditamos con los ojos cerrados y estamos experimentando todo esto pero she happens a lo largo del día y eso que estoy sintiendo yo ahorita aquí se puede ir disipando poco a poco entonces ¿cómo hago yo para que esto pueda yo sentirlo de alguna manera el resto del día y lo que hacemos es meditar con sus ojos abiertos entonces para la persona no recuerdo tu nombre perdón que preguntó ¿cómo hago para bloquear los pensamientos? es en lugar de bloquearlos solo observarlos y por observarlos porque estamos meditando y estamos poniendo nuestra atención en la respiración les vas a quitar ese poder que pueden tener sobre ti y además que pueden tener sobre ti desde hace años porque esos pensamientos son detonadores de respuestas de acciones de pensamientos de emociones en ti y siempre ha sido así son pensamientos cíclicos que van y vienen desde que por ejemplo si cuando yo era pequeña mi mamá me decía que yo era desordenada y entonces por lo desordenada dispersa que era no iba a concretar nada en mi vida y entonces cada vez que no concretaba algo decía me venía el pensamiento es que mi mamá me decía que yo era desordenada y dispersa y que no iba a concretar nada en mi vida y ese pensamiento aparece cada vez en mi vida cada vez que yo no consigo concretar algo cerrar un proyecto no se me da algo como yo quiera así de simple ¿ustedes pasa eso? yo quiero agregar basado en lo que estás diciendo que cuando lo haces con los ojos abiertos no es otra cosa sino seguir entrenando tu atención y seguir incrementando esa distancia es como hay un ejemplo que Margaret yo bueno es mi profesora de meditación y hemos sido amigos desde hace muchísimos años desde la universidad este y hay un ejemplo que a mí me resulta maravilloso y es el de sabes esa canción horrible que a veces se te mete en la cabeza una canción horrorosa que cualquiera lo que signifique lo que es una canción horrorosa para cualquiera de las que estás escuchando este cuando se te mete esa canción horrorosa en la mente y estás todo el día cantando la canción en la mente que la mejor forma de que se te quita es cuando se la cantas a otro y se la pasas a otro pero bueno esa canción como ejemplo es el pensamiento obsesivo ¿no? entonces tenemos una canción horrible en la cabeza que está sonando una canción súper fea que escuchamos no sé en algún lugar y se nos quedó metido sin embargo nosotros seguimos operando nosotros seguimos haciendo nuestras cosas aunque tengamos la bendita canción en la cabeza seguimos operando seguimos haciendo las cosas seguimos yendo al trabajo cumpliendo lo que tenemos que cumplir lo mismo sucede con los pensamientos obsesivos si tú estableces a distancia y asumes que no es otra cosa sino una canción fastidiosa que está allí es cuando le resta importancia entonces una cosa que era muy grande como te encuentras 20 minutos al día al menos con esa canción y la observas le vas quitando valor y le vas quitando fuerza y así puedes agarrar y puedes determinar durante el día porque lo que dice Márgara si hacemos una meditación si meditamos un día y por algún motivo esa meditación salió salió muy bien y nos sentimos nos sentimos chéveres nos sentimos nos sentimos tranquilos y nos sentimos plenos pero luego nos montamos en el coche y chocamos obviamente que me voy a estresar no es nada peor que bueno y eso si no terminas en el hospital pero nada te puede arruinar más un día que si te pichas un caucho en medio de la autopista o sea eso es un problema real concreto y que produce un estrés específico lo que la meditación a la larga produce es que en lugar de quedarnos atrapados en el drama de que se me pichó el caucho la llanta del carro no voy a poder llegar a la hora no voy a poder se me arruinó el día cojo el celular si lo tengo llamo por teléfono aplazo las reuniones que tenía aclaro llamo a la grúa o sea nos permite la meditación nos permite discernir cuál es el problema real que realmente merece la pena cuál es la parte de esa situación que realmente merece mi atención y cuál no porque de nuevo la meditación no es una herramienta para que los problemas desaparezcan ni sus mentiras ni los problemas ni la mente va a dejar de pensar es para nosotros tener la capacidad de discernir qué merece nuestra atención y qué no merece nuestra atención eso para mí ha sido una herramienta muy importante bueno que yo en lo personal se lo agradezco a Márgara de manera muy muy concreta porque ha sido mi instructora de meditación por muchos años aunque realmente le comencé a hacer caso realmente de manera disciplinada de hace dos años ¿no? ¿qué pasó hace dos años? casi me muero en un accidente ok entonces ahí hubo un accidente en Islandia donde me rompí las costillas y casi me muero ok fui en un hospital y casi se me pincha el pulmón ya recuerdo ese fue el del bote ese fue el del bote entonces a partir de ahí pues bueno dije vamos a porque fue muy concreto entonces dije ok ¿dónde va a llegar el helicóptero que me va a llevar hasta el hospital no puedo caminar o sea fue todo muy concreto ahí todas las prioridades se aclararon o sea ¿cómo hago para llegar a donde tengo que llegar para que pueda salvar? no menos de dos semanas después comenzabas una filmación entonces tenías que ven comenzaba una filmación que era de acción etcétera entonces claro la idea no es que venga una situación de vida o muerte para comenzarlo a hacer por la cual yo hablaba con René sobre esto y le invitaba a que estos encuentros maravillosos que él está organizando pudieran de alguna manera ofrecer a los participantes herramientas es que claro el COVID sabemos lo que es ya está allí cada día tenemos más data hay maneras muy concretas de poderlos proteger y es una cosa por la que estamos pasando todos pero la ansiedad y el miedo al futuro y los anclajes del pasado estaban antes del COVID durante el COVID y después del COVID y si algo y si algo es común para todos nosotros es que todos tenemos miedo y ansiedad con relación a lo que va a pasar después de esto y todos al mismo tiempo hemos metido un frenazo en nuestras vidas entonces conversando con René que es muy amigo mío también y que es una persona que además tiene un enorme interés en el servicio social y en el interés por los demás una enorme compasión es cómo cómo podemos lograr herramientas para reintegrarnos a la vida una vez que pase esto de la manera más sana posible porque todos todos de alguna manera vamos a salir de esto con algún nivel de trauma entonces nos parece que es como el momento ideal para también poder pensar en estas cosas porque típica la velocidad no, si voy a meditar voy a preocuparnos por mi bienestar pero ahorita no puedo porque tengo que trabajar ahorita no puedo porque tengo la reunión ahorita no puedo porque tengo la película o sea siempre estamos con esa velocidad y esta pandemia nos disminuyó a furiosa velocidad entonces nada yo quería por invitación de René compartir mi experiencia con la con con la meditación como herramienta desmitificada no es que no haya sacada quien asume la dimensión espiritual o la dimensión metafísica o la dimensión mística en sus vidas de una manera muy privada eso es otra conversación pero para mí la meditación es una herramienta concreta que no es abstracta que además está comprobado científicamente los beneficios de la meditación como herramienta bueno y con eso me despido wow la gente pregunta si vamos a hacer por supuesto vamos a rodarla y lo vamos a tratar el jueves que viene pero nada ha sido extraordinaria la oportunidad de conversar y entender mucho más el tema de meditación te doy una buena noticia el sábado ocho y media de la mañana es mi cita porque René va a comenzar a meditar ya tengo sábado ocho y media de la mañana cita con Márgara eso lo arreglamos hace unas horas yo creo que definitivamente me cuento mucho que lo hagas porque a mí si una cosa me da mucha ilusión y esperanza es cuando una o sea tú eres un médico muy respetado uno de los mejores médicos de América Latina y un amigo personal muy cercano y Márgara realmente no sé si eso se mencionó antes de que yo llegara pero Márgara lo que ella estudió en la universidad fue filosofía Márgara y yo hablábamos de Descartes hablábamos de Kant hablábamos de filósofos hablábamos de racionalismo de una manera muy específica y ahora hablamos de meditación entonces para mí es muy importante bueno desde el punto de vista personal hablar de la meditación de una manera completamente desmistificada igual que hablar de las enfermedades mentales y de la mente de una manera completamente desperdiciada y completamente abierta porque todos de una manera u otra y en diferentes grados somos somos víctimas de la opresión de la opresión de la mente y del estrés y de la ansiedad y de la depresión etcétera etcétera y la meditación es una herramienta maravillosa para poder para poder ejercer esa distancia y esa y para poder entrenar el foco que que nos va a permitir a la larga tomar mejores decisiones es limpiar es limpiar lo que lo que no lo que no es real lo que no es concreto y concentrarnos en lo que realmente es concreto bueno amigos nos pasamos de la hora de verdad un abrazo un abrazo gracias gracias muchísimas gracias un abrazo gracias un abrazo muchas gracias gracias